Yendo a la localidad de Balcarce, nos encontramos con el monumento a Juan Manuel Fangio, campeón mundial del Fórmula 1. Mire qué belleza el auto. Mire, llegando a Balcarce, nos encontramos con estos lindos cerros de la vegetación que nos da la provincia de Buenos Aires. Justo a la entrada de Balcarce, nos encontramos con el café Don Jota, con una muestra de auto. Mire qué belleza. Bueno, llegamos a Balcarce, esta es la plaza principal. Banco Nación. La municipalidad de Balcarce, día domingo muy tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias!